Amexme Capítulo Cozumel prepara la carrera Príncipes y Princesas, este año será la edición número 10. Ana López Campos, presidenta de dicha asociación, explicó, podrán participar personas ubicadas en otros estados de México. Asimismo, de acuerdo a las condiciones de salud y el color en el semáforo epidemiológico estatal, se tomará la decisión del número de participantes en la isla. Es la décima edición, vendría la décima, y que es icónica para Cozumel. De hecho, ya la tenemos sistematizada y la queremos mostrar a toda Amexme Nacional, nada más que se sistematice, y va a venir de aquí de Cozumel, muy orgullosamente. Y les menciono que la aplicación con la que nosotros utilizamos puede hacerse conocida en todo el mundo, y también la queremos hacer física, física con competidores, mínimo 600 competidores, si nos permite el semáforo, y si nos permite toda esta pandemia. Y si no, pues bueno, la haremos con algunos competidores y con las debidas precauciones, ¿no?, que conlleva estas medidas sanitarias. El corazón de oro, que también es icónico para nosotras Amexme, en donde se entrega un galardón a una mujer empresaria que haya hecho algo por la isla, algo positivo, que haya crecido esa empresa y que haya apoyado a mucha gente en la isla. Eso se entrega, además de que también tenemos a la empresaria joven, a la empresaria del año, a la empresaria exitosa, y con esto, pues es más que nada, pues valorar a cada mujer. López Campos destacó, sigue desarrollándose la ruta Amexme-Cozumel, como una forma de apoyarse entre las socias y mejorar sus ganancias. Y vamos siempre a los lugares de nuestras socias, entonces consumimos interno en Amexme, siempre invitando a alguien para que también esto genere ingresos en nuestras empresas. Entonces es de mucho apoyo. Si ustedes, como les mencioné, están solas en su empresa y no tienen cómo dirigirse, créanme que Amexme es una asociación en donde apoya en todo momento.